Mientras Angie Jibaja llega con éxito a la semifinal del reality chileno La Pareja Perfecta, su ex pareja Jean Paul Santamaría no espera recibirla con flores y mucho menos buscar un amiste, pues el mismo publicó recientemente esta fotografía cariñosa, en donde se luce en un apasionado beso con la que sería su nueva pareja sentimental. Una conductora chilena, ¿te ha robado el corazón? Sí, sí. ¿Me puedes decir el nombre? No. ¿Y por qué no? Estamos en el sillón de la verdad. Sí, pero es que tengo que respetar... Por lo menos dime, dime una, no sé, una pautita, ¿qué programa, qué canal, a qué hora sale el programa, para ir a investigar un poquito, nada? No, no puedo, te digo el programa, te digo el canal y ya se van a entrar rápido. Según nuestras fuentes, esta misteriosa jovencita no es una conductora, pero sí una modelo la cual conoció en el set de grabación del programa Calle 7. Hubo una química inmediata y desde entonces habrían iniciado un serio romance, dejando atrás su pasado con la chinita jibaja.